Tenemos herramientas muy fuertes que tienen que ver con dos entidades realmente muy importantes que son Banco Nación y un nuevo banco de Santa Fe, que les va a permitir a muchos productores santafesinos acceder a la mejor tecnología que tenemos en el país en el empeño de mejorar la productividad, de mejorar la eficiencia y de permitirle a pequeños y medianos productores hoy acceder a las mejores tecnologías. Y por otro lado también decir que esto lo vamos a hacer extensivo para todos los que son reproductores, o sea que también los productores ganaderos puedan acceder a estos reproductores a través también de tasas suciadas y vamos también a poner a disposición a través del plan ganadero 2030, 3 meses más libre de costos y de intereses para aquellos productores santafesinos que compren reproductores de cabañas santafesinas. Los plazos son de 5 años, las tasas de interés oscilan de acuerdo a las entidades y a la forma en que participan las empresas, en alrededor del 23 al 27% en pesos, sobresaldo y cada una de las entidades tiene sus propias características. Para nosotros es muy importante, o sea, estos dos años de gran crecimiento que está teniendo el sector de la maquinaria agrícola, o sea, necesita varios factores para que se den. Uno de esos es, bueno, el gran precio de los commodities que están acompañando internacionalmente, otro es la gran oferta tecnológica que tiene la provincia de Santa Fe en materia de tecnología agropecuaria, pero también otra que es muy, muy importante que si no, no hay ventas es el financiamiento. Y el gobierno actual de la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional eso lo entienden y hace ya dos años que están trabajando muy en conjunto con privados también para, bueno, para poner tasas en el mercado que son muy favorables. Bueno, yo creo que va a ser una de las mejores agroactivas de todos los tiempos realmente. Hace dos años que no pudimos estar, que no pudimos realizar la exposición, hace que todo esté potenciado y tanto las empresas que están armando unos stands que son realmente increíbles, como también el público con el cual siempre tenemos relación porque Agroactiva es una comunidad y bueno, y nos escriben, nos llaman, nos encontramos por la calle. Todo esto hace que haya una energía impresionante en el campo y creo que va a ser un récord. Ya es un récord de tamaño porque tuvimos que ampliarla, hay 830 expositores en nuestra muestra estática y va a ser un récord de público seguramente. Gracias.